Netflix House combinará elementos de tiendas minoristas, restaurantes y experiencias en vivo. Los visitantes no solo podrán adquirir ropa y productos relacionados con sus amados programas, sino que también podrán disfrutar de comidas temáticas y participar en diversas actividades. Las dos primeras Netflix House se ubicará en Estados Unidos con planes de expansión global en el horizonte. Esta iniciativa se considera un paso estratégico para que la compañía interactúe aún más con su audiencia y aproveche el éxito de su contenido original. El gigante del streaming ha experimentado previamente con experiencias inmersivas a través de su restaurante temporal Netflix Bites, el cual abrió en el mes de julio en Hollywood, California. La respuesta positiva a este proyecto seguramente alentó a Netflix y así de esta manera explorará el potencial de establecer espacios comerciales permanentes. Con la apertura de tiendas físicas, Netflix busca crear un vínculo más palpable con sus seguidores. A pesar de la revolución que han supuesto los servicios de transmisión en la forma en que consumimos entretenimiento, la compañía valora la idea de proporcionar un espacio físico donde los admiradores puedan reunirse, interactuar y compartir su amor por sus programas preferidos. La inclusión de experiencias gastronómicas y comidas temáticas añade un elemento fascinante a su apuesta. Esto permite a los seguidores no solo explorar los mundos ficticios que adoran, sino también disfrutar de delicias culinarias inspiradas en estos programas. Los seguidores podrían encontrarse deleitándose en un restaurante temático de Stranger Things o enfrentando un desafío de Squid Games. El propósito de estas experiencias es mejorar la satisfacción general y crear recuerdos perdurables. La elección de lanzar Netflix House en el año 2025 demuestra el compromiso de la compañía con la innovación y su deseo de mantenerse a la vanguardia de la competencia. De esta forma, al aventurarse en el ámbito del comercio minorista físico, planea destacarse de otras plataformas de transmisión y ofrecer algo único a su base de seguidores leales. Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre las ubicaciones y las experiencias específicas, los seguidores pueden esperar una experiencia inmersiva singular que combina sus programas de televisión favoritos con compras, comidas y actividades interactivas.